... ... ... Trabajando siempre en vivo con nuestros móviles en exteriores. Yudy con Lexa desde la ciudad de Cacupe. Yudy contigo. Sí Alexis, muchas gracias. Y preste mucha atención a esta gravísima denuncia realizada por un adolescente de 17 años quien denunció ante el Ministerio Público que el día martes en hora de la mañana fue raptada y agredida por una mujer de unos 27 años quien estaba en compañía de su pareja de aproximadamente 30 años. Todo aparentemente por una escena de celos enfermizos. Esta fue la situación y mientras ella estaba en poder de esta pareja habría sido amenazada de muerte, agredida. Ella presenta incluso arañazos y otros golpes en el cuerpo que por cierto se reflejan en esta fotografía. Ahora ella está recibiendo atención psicológica aquí en la Fiscalía de Cacupe. Pero vamos a acceder a hablar con su abogada, la señora Azunilda Tullo, con respecto a esta denuncia que se hizo pública a través de las redes sociales. Se está investigando porque ella, para poder librarse de sus supuestos agresores, se habría tirado de la camioneta en plena zona céntrica de Cacupe. Esto se podría ver en imágenes de circuito cerrado, teniendo en cuenta que la zona cuenta con varios comercios que tendrían cámaras. Pero ahora vamos a acceder a las primeras informaciones con respecto a esta denuncia con la abogada acerca de esta grave denuncia, abogada, que tiene como víctima a una adolescente, una menor de edad. Buenos días para todos. Sí, prácticamente es una menor de edad de 17 años, en el cual yo me estoy interiorizando y agarrando la causa a partir, digamos, de esta mañana, en el cual ella se está sometiendo a su perfil psicológico. Está totalmente choqueada la menor por lo acontecido en sí, porque no, ¿verdad? En el cual estamos empezando la investigación correspondiente, gracias a Dios el Ministerio Público está facilitando y accediendo todo también la parte de perfil psicológico. Siento que hay muchos de hoy en día violencias familiares que se están esperando turno también, ¿verdad? Para poder someterse a su perfil. ¿Cuál sería el contexto según te explicó tu defendida? El contexto sería que, según manifiesta ella, que desde los 15 años, prácticamente, este muchacho, que sabemos ya nombre y apellido, no cabe más mencionar porque ya sabemos, el tipo, digamos, que le estaba coaccionando, en el cual ella no puede ni siquiera tener su pareja como novio en sí, ¿verdad? Otra pareja porque él le amenaza, según es versión de la menor. Eso es lo que tenemos por el momento. ¿Ese día qué pasó? ¿Cómo fue para que ella suba al vehículo? ¿Le citaron a algún lugar? Prácticamente le citaron, o sea que este muchacho le citó. Hay mensaje de texto. Él luego le citó y cuando ella ingresa a la camioneta se encuentra con él y su pareja actual. Se percató que, bueno, prácticamente ella no veía que estaba la mujer, solamente que estaba el muchacho, ¿verdad? Al subirse en el medio del vehículo, que es una furgoneta, ahí apareció la mujer. ¿Es cierto que estaba armada esta mujer? Según ella sí, que portaba arma de fuego. ¿Cuánto tiempo ella quedó en poder de sus agresores? Y prácticamente no te puedo decir, Judith, todavía porque me estoy interiorizando del tema. Bueno, en ese interés ella fue agredida. Ahora, ¿cuál sería el motivo, abogada? Porque es un poco confuso el episodio. La verdad que no puedo tampoco decir todavía cuál sería el motivo, ¿verdad? Pero lo importante fue lo que pasó del momento en sí. Y vamos a ir viendo también con el Ministerio Público durante la investigación en qué consiste y por qué fue todo esto. ¿Se podría contar con imágenes del circuito cerrado, abogada? Puede ser. Al menos en el momento en que ella salta de la camioneta. Prácticamente conocemos que Capupé tiene bastante circuito cerrado en el cual podemos pedir también. Y vamos a pedir, como te digo, estoy empezando. La denuncia se indica a personas en específico. ¿Vos tenés esos nombres, doctora Camano, que puedes repasar con nosotros que no sabemos todavía? Tengo específicamente, pero me reservo nomás también para dejar por favor de esa parte. Bueno, ¿la víctima está acá en la fiscalía? La parte se está sometiendo a superficie psicológica porque está totalmente trastornada, traumada. En el cual me manifestó ella que prácticamente en el momento estaba totalmente en shock. Y hasta ahora peor todavía. Peor todavía porque me comentó que anoche ni siquiera pudo dormir pensando en todo lo que pasó. ¿Qué se sabe de estas personas denunciadas? ¿Todavía no hay orden de detención? ¿En el nido no? Todavía no hay nada. Gracias, doctora. No es nada. Bueno, ahí están las palabras de la abogada Azunilda, a tuyo, con respecto a los detalles en cuanto a esta denuncia realizada por esta adolescente de 17 años, gravísimo todo. Aparentemente, ¿quién sería su rival de 27 años? Le escribió mensaje de texto a partir del teléfono de quién sería su pareja. Y la adolescente cree que se trata de él, por lo que aborda la camioneta. Y cuando ingresa al vehículo, se encuentra con la mujer, quien según su versión estaba armada. Y allí adentro empezó a agredirla. Las marcas hablarían de ese momento que estamos mostrándole a usted en fotografía. Pero ella recién logra librarse de ellos tras encontrar una oportunidad de tirarse del vehículo, esto en plena zona céntrica de Cacupé. Vamos a ver, reitero esto, Alexis Sol, si podemos acceder a las imágenes de ese momento, ya que es gravísima la denuncia. Totalmente, imaginarnos, ponernos en ese contexto. Igual hay muchas consultas que, según lo dijo la abogada, se van a ir de alguna manera ya contestando en las próximas horas, ¿verdad? El trasfondo queda todavía ahí medio raro, sin embargo, la acción de ser comprobada, terrible. 27 y 30 años, esa es la edad que manejamos, ¿verdad? De la pareja involucrada. Sí, aparentemente este adolescente de 15 a 17 años venía hablando, no sé si mantuvo algún tipo de relación extra con este hombre de 30 años, pero quien, según las manifestaciones del adolescente, no le dejaba vivir en paz, supuestamente la venía hostigando, la presionaba, y en una de esas le citó en un lugar, pero que ella concurrió, pero ni se imaginaba que cuando subía al vehículo se iba a encontrar con la pareja de este hombre, y él manejando la camioneta, imagínate vos, una emboscada prácticamente, para raptarla y agredirla en ese interín, y ella solamente se libra porque logra escapar, según su denuncia, ¿verdad? Ahora decir, bueno, veremos la identificación de ellos, la situación de esta pareja, ellos identificados, se libró una especie de orden de detención, de captura, ¿cómo viene la mano? Tenemos las identidades porque se les indican directamente con nombre y apellido en las denuncias. La mujer sería Naida, no, en este caso estamos hablando de María Isabel Aquino Goiris, de 27 años, e Hilario Benítez podría ser, el Hilario Medina, ¿verdad? Sería él que estaba a bordo, o sea, al mando de la camioneta, que sería la pareja de esta mujer. Los denunciados directamente por esta adolescente y su abogada. Perfecto, vamos a ver qué determinación se toma. Delicadísimo el caso de Lesslie. Totalmente, sí, analiza uno cada arista, como por ejemplo, si es que hubo una relación entre el hombre y la joven, también hay otra figura que atenta contra los derechos de la niñez y la adolescencia, que es el estupro. Sí, 15 años tenía ella aparentemente cuando empezó esta situación de acoso, incluso se podría decir, teniendo en cuenta de que es menor de edad. Judith, estamos muy atentos. Apenas tengas novedades, volvemos con vos. Perfecto, volvemos con ustedes. 9 de la mañana con 50.